Los equipos de protección personal son los cubrebocas, los guantes, los gorros, las batas, los gogles. Estos son equipos de uso médico, de uso en el espacio clínico y tienen sus particularidades. No todo mundo debe usar los mismos equipos. Esto no es un capricho, esto está documentado. Tenemos nuestra guía de control de infecciones que publicamos desde la primera semana de febrero, que está alineada con guías semejantes de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos o de Canadá o de Europa y la guía tiene un sustento científico y técnico. Entonces, la realidad es que se malgastaron los equipos, la realidad es que hubo escasez de los equipos. Y en ese sentido nos parece completamente legítima la inquietud del personal de salud que en su momento expresó la necesidad de tener esos equipos. Y dijimos con perfecto realismo, es un reto enorme conseguir estos equipos en el mundo, es un reto igual que ha sido difícil conseguir los ventiladores mecánicos. Que sea un reto no quiere decir que a uno le guste y no quiere decir que uno se queda de brazos cruzados. Entonces, todas estas semanas hemos tenido un intenso trabajo para conseguirlos donde sea necesario. Agradecemos precisamente aquí al canciller que ha coordinado el grupo que ha permitido conseguir localizar estos equipos y conseguirlos. Desde el martes pasado llegó el primero, ya van dos y serán once aviones del Puente Aéreo México-China. Y en cuanto llegaron los equipos, ahora si me pasan la diapositiva, se distribuyeron de la manera más rápida posible a las unidades de salud. Este es el resumen que se puede ver de las distintas entregas. Ahí están equipos de diagnóstico y laboratorio, equipos de protección personal en el segundo renglón, donde tenemos la expectativa de casi seis millones de equipos en la primera entrega, luego la segunda entrega otros adicionales y otros insumos de higiene y medicamentos.